Evangelio de hoy, martes, 17 de octubre del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Un fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer. Pero el Señor le dijo, Así son ustedes, los fariseos. Purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos, el que hizo lo de afuera, no hizo tan bien lo de adentro. Den más bien como limosna lo que tienen, y todo será puro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, para desarrollar la reflexión del día de hoy, centremos nuestra atención en los siguientes cuatro puntos. En este primer momento, meditemos sobre la frase, Jesús entró y se sentó a la mesa. Un fariseo invita al maestro a cenar en su casa. Si recordamos bien, estos fariseos eran los que se oponían principalmente a las enseñanzas de Jesús, y buscaban siempre la forma de desacreditarlo en público. Pero Jesús entra a su casa sin problema alguno, y se sienta en su mesa. Esta palabra nos invita a despreciar el rencor, a no guardar nada en el corazón que pueda ser obstáculo para el perdón y la amistad. Jesús pudo haber rechazado esa invitación del fariseo, y valerse de los conflictos y encuentros que había tenido durante su ministerio. Pero el Señor, rico en misericordia y en piedad, olvida todo el pasado de su relación con los fariseos, y se muestra amable y compasivo con él. Esta actitud de Jesús, es la que hoy quiere Dios que tengamos con el otro. Demostrar amabilidad y fraternidad, cuando el prójimo venga con sus buenas intenciones. No hay por qué estar viviendo del pasado, de las riñas y discusiones. Podemos dejar el pasado atrás y empezar de nuevo nuestras relaciones, amistades y cualquier tipo de cercanía con el hermano. Si estamos en Dios, desechemos lo que nos aparta de los demás. Seamos tolerantes, amigables y sobre todo, tengamos la capacidad de perdonar de corazón, para no dejar que las ofensas dañen los sentimientos. Recibamos con amor esta enseñanza de olvidar el pasado de otros, y dispongamos nuestro ser abiertamente a la reconciliación y a la amistad entre los hijos de Dios. Pues la humildad es un don digno de aquellos que creemos en Cristo, y con esta humildad, sentémonos a la misma altura de nuestros prójimos, sin criticar ni discriminar a nadie. Cristo vino a salvar a los enfermos y pecadores, ciertamente no somos él, pero si podemos imitar su bondad, por eso entreguemos la mano amiga a quien lo necesite. En un segundo momento, analicemos la incomodidad de los fariseos al ver a Jesús romper sus reglas. Este hombre se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado las manos antes de comer. Él no cumplió con los requisitos técnicos y extremadamente rígidos de lavado ceremonial, practicados por muchos judíos piadosos. Y esto lo consideraban un pecado tan grave como el de cometer fornicación. Ellos eran demasiado exigentes por la limpieza de afuera, olvidando que la verdadera limpieza importante es la de adentro. Muchos de los que nos creemos buenos y piadosos, actuamos de manera superficial como los judíos, desgastando y derrochando el dinero en las cosas de afuera, pero no invertimos ni en la mente ni en el corazón. Cuánto hemos dedicado a la belleza corporal, algunos ya han perdido la cuenta de lo que compran para verse lúcidos y brillantes por fuera. Esta es la visión que se aprende del mundo, ocuparnos de aparentar lo que no somos y maquillando nuestra realidad. Una cara bonita y unos vestidos elegantes no quitarán lo que tenemos por dentro ni harán cambiar lo malo que somos. Si bien podemos ser limpios por fuera, esto no se puede convertir en una obsesión ni una carga para nosotros. El querer vernos bien ante los demás no nos puede alejar de Dios ni del compromiso de convertirnos a Cristo. Estemos atentos a esto porque puede que la vanidad ya esté entre nosotros y no nos hemos dado cuenta. La mayor preocupación del cristiano debe ser la limpieza de la mente y el corazón. Y si así procedemos, lo de afuera quedará limpio sin esfuerzo alguno, porque sólo la pureza de adentro puede quitar la suciedad de afuera. En este tercer punto, meditemos en la verdadera limpieza que nos debe de preocupar, la del corazón. Hay una limpieza que realmente nos debe de inquietar y robar nuestro tiempo. Es la limpieza de adentro, la de la mente y corazón. Para Dios es más importante tener nuestra mente vacía de las cosas del mundo y disponer un corazón para el amor y el perdón. Esa es la limpieza que nos propone este evangelio. Porque de nada sirve tener limpio el cuerpo y tener aromas dulces, si nuestra mirada es una mirada de odio y resentimiento. Si nuestros actos son contrarios a la ley divina y si en nuestros pensamientos hay veneno. Limpiemos lo verdaderamente esencial, lo que importa para Dios y lo que necesitamos. Y para limpiar el corazón, podemos empezar comprendiendo que hay cosas que no necesitamos tener en él. No necesitamos que nos den la razón, que nos reconozcan, que aprueben nuestros actos, ni que compartan nuestras ideas. Pero hay algo más efectivo que hacer todo esto, y que limpia con mayor rapidez el alma, es visitar los sacramentos como la confesión y la Eucaristía. En la confesión podemos descargar todo el peso de nuestro pecado, y ahí no solo limpiamos el corazón, sino que lo liberamos y lo dejamos listo para las gracias de Dios que llegan cada día al despertar. La Santa Comunión nos reviste de Cristo y nos impregnamos de su belleza celestial. Solo así podremos tener limpio lo de adentro y lucir espléndidos y claros para Dios y para el mundo. En este cuarto punto de la reflexión, meditemos la siguiente frase. Den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro. Para mucho las riquezas es el único adjetivo de sus vidas. Y cuando esto es así, ese mismo afán por ellas es lo que hace manchar su alma, porque la ambición por el tener y el poder hacen que hagamos cosas malas con tal de conseguirlo. Ahí es cuando nuestras ambiciones nos hacen pecar, y el pecado es lo peor que ensucia el alma. Y si este es nuestro caso, Cristo nos da la solución. Él nos llama al desprendimiento efectivo de las cosas terrenales, es decir, a no pensar que esto es lo más importante. Que lograr tener riquezas es la meta final de la vida. Dar lo que tenemos para que todo sea puro, es un llamado a la generosidad y al desprendimiento. Ser generosos para compartir nuestras riquezas materiales y espirituales, y ser desprendidos con ellos, para hacer que esto no sea impedimento para vivir como Dios lo quiere. Examinemos nuestros gustos y tendencias, quizás alguna de ellas están manchando nuestra alma y corazón. Descubramos qué es lo que nos hace estar sucios por adentro para desecharlo, e ir quitando poco a poco lo que no nos conviene. Oremos a Dios para que Él nos purifique con su palabra, y nos limpie a través de sus sacramentos. En este momento, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro interior para llevarnos un mensaje de vida. ¿Mi resentimiento hacia la otra persona no me deja restaurar la amistad? ¿Me preocupo más por la limpieza corporal que por la limpieza espiritual? ¿Qué cosas están manchando mi alma? ¿Qué hago para limpiarla? Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te pedimos amabilidad y apertura, para restaurar nuestras relaciones con los demás. También te entregamos nuestras almas, para que las purifiques y las limpies con tu gracia. Y rechazamos todo aquello que nos mancha el corazón. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.